Este canal, Matemáticas con Grajeda, aparece como fuente de consulta en la guía para presentar el examen de ingreso a nivel superior del Instituto Politécnico Nacional. Así que venga, vamos a resolver todos los ejercicios. ¡Empezamos! Pensamiento matemático, ejercicio número 10. Elegir los términos que faltan en la siguiente sucesión. Tenemos por aquí, raíz de 3 e a la 1, luego sigue un 3. Hay dos espacios, después es 3, raíz de 3 e a la menos 3. Y finalmente 27 e a la menos 4. Me gustaría que en este momento pausaran el video e intentaran resolverlo. Una vez que tengan la respuesta, acuérdense que continúan conmigo y vemos si nos queda lo mismo. Ya está, ya tienen la solución. Bueno, ¿qué tan difícil se les hizo? La verdad es que resolverlo es muy muy fácil. Parece complicado porque por acá tiene raíces, tiene por ahí una e. Pero la verdad es que eso voy a decir lo que es como distractor. Es muy sencillo resolver el ejercicio. Y es que miren, yo acá me di cuenta que acá teníamos un e a la menos 4, luego un e a la menos 3. No sé, no sé, no sé qué va aquí tampoco porque no aparece ninguna e. Y acá hay un e a la 1. Entonces tengo la sospecha que lo que está haciendo es que va bajando el exponente de la e. A ver, vamos a ver. Voy a empezar al revés para que sea más sencillo. Pero fíjense, yo supongo que acá tiene que estar el e a la menos 4. Bueno, no supongo, ahí está, ¿verdad? Acá está el e a la menos 3. Y aquí supongo que tiene que ser un e a la menos 2. Por acá un e a la menos 1. Aquí tendría que ser entonces e a la qué? Pues e a la 0 y acá un e a la 1. Ahora, vean que ya se está cumpliendo todo, ¿no? Ahí va bonito. Pero como que este no cuadró. ¿Por qué no cuadró? Pues porque acuérdense que e a la 0 es igual a cuánto? Cualquier cosa elevada a la 0, ¿cuánto da? Da 1. Por lo tanto, entonces aquí no está poniendo absolutamente nada. ¿Por qué? Porque e a la 0 es 1. E a la 0 es 1. Entonces aquí te quedaría nada más este 3, que ya estaba acá, por el 1, que es el e a la 0. Por esa razón es que aquí no aparece nada, insisto, porque e a la 0 es 1. Y 1 por 3, pues sigue dando únicamente el puro 3. Por eso ya no lo pusieron. Ahora, entonces, pues quiere decir que en la respuesta por fuerza acá va a haber un e a la menos 2 y aquí un e a la menos 1. Una vez que ya tengamos esta parte, pues simplemente faltaría ver cuál sí tiene esos elementos así. A ver, el inciso a tiene e a la menos 2 y e a la 3, nada que ver. El inciso b tiene e a la menos 1, ajá, y e a la menos 2, ok. Este puede ser, a ver acá, tenemos e a la menos 1 y e a la menos 2, ok, también puede ser. Y acá tenemos e a la menos 2 y e a la 3, nada, este no, ok. Por lo tanto, entonces, si yo ya no tengo tiempo, yo podría, ahí sí, ¿verdad? Echarme un voladito y decir, bueno, la respuesta está únicamente entre la b o la c, ok. Si es que ya no entiendo lo demás, porque lo que sigue sí está un poquito más complicado. O sea, ¿cómo determinar si la respuesta es c o si es b? Ahí es un poquito más difícil. Y miren, para poderlo hacer, necesito que recordemos algunas cositas. Primero, observen que aquí nosotros tenemos un raíz de 3. Raíz de 3, déjame lo voy a poner por acá. Y después nosotros tenemos un 3. Pero, ¿están de acuerdo que 3 es lo mismo que raíz de 9? Raíz de 9 es lo mismo que 3. Ahora, ¿qué le hice al 3 para llegar al 9? Pues lo multipliqué por 3. Entonces, mi lógica dice que voy a seguir multiplicando por 3. ¿Cuánto es 9 por 3? Serán 27. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, este 27 yo lo puedo expresar simplemente como producto de 9 por 3. Aquí lo que estoy haciendo es radicalizar. Fíjate, 9 por 3 dará 27. Ahora, lo que voy a hacer es separar a este 9 por 3. Es simplemente como raíz de 9 por raíz de 3. ¿Y cuánto es raíz de 9? Pues sería 3 y entonces me quedaría 3 por la raíz de 3. Lo cual quiere decir entonces que el término que va en la tercera posición, fíjate, es primera posición, segunda posición, tercera posición, tendría que ser raíz de 27. Pero raíz de 27 es lo mismo que 3 raíz de 3. Entonces, aquí tendríamos que poner este 3 raíz de 3. A ver, creo que no va a caber. Déjame borrar todo. Tendría que ser 3 raíz de 3 y E a la menos 1, ¿verdad? A ver, vamos a ver entre las dos opciones cuál tiene eso. Quedamos que estaba entre la C y la B, ¿verdad? Este no. Este sí, miren, ya está. La respuesta correcta entonces es la B. Este ya no, porque no me está quedando este número de acá. Bueno, de una vez vamos a corroborar que en efecto, lo que sigue si sea un 9. O sea, aquí debe ser 9. ¿Y cómo lo voy a obtener? Pues otra vez, al 27 lo multiplicaría por 3. ¿Estamos de acuerdo? A ver, ¿dónde tengo espacio? Pues ya no tengo. Lo voy a poner por aquí. 27 por 3, ¿cuánto es? Pues es 81. Y sacamos raíz cuadrada de 81, que sería 9. Muy bien, ¿verdad? Sí me está dando. Entonces acá sí sigue un 9, que era lo mismo que raíz de 81. Y estamos viendo, pues, que sí está cumpliéndose lo que dice el inciso B. Como podían ver, entonces no estaba tan, tan complicado, pero de todos modos sí era importante que estuviéramos observando algunas características que tenía esta sucesión. Y bien, pues, si les gustó este video, por favor, regalame un like. Y también pueden recomendar este tipo de videos a alguien más. Si no se han suscrito, se los recomendaría que lo hicieran para que así les lleguen las notificaciones. Una cosa más, aquí abajito les voy a dejar la lista de reproducción completa de esta guía para que puedan ver la detalle. Váyanse ejercicio por ejercicio, de uno a uno. No les recomiendo que vean todos los ejercicios, nada más de un solo día, de un solo golpe, sino que véanlo con calma, ¿vale? Poco a poquito, para que esto les vaya quedando muy claro y lo vayan asimilando. Nos vemos en la próxima. Cuídense mucho y pórtense bien. Bye, bye.